En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía en este domingo en el que celebramos también la solemnidad de la ascensión del Señor a los cielos, como siempre con alegría y con esperanza, dando gracias al Señor por su misericordia y pidiéndole perdón por nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, exultar de gozo y darte gracias en esta liturgia de alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos ha precedido Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros como miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios. Una vez que comían juntos, les recomendó, no os alejéis de Jerusalén, aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos lo rodearon preguntándole, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó, No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndole virse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, batiz palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad. Tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza sobre todo. Ella es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha prometido. Vosotros quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza de lo alto. Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con alegría, y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Para comprender lo que significa la ascensión del Señor a los cielos, es necesario que tengamos presente la imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Segundo, un cuerpo tiene muchos miembros. Todos los miembros son importantes, pero cada miembro, siendo importante, tiene una misión, una función distinta. Los pies no pueden pretender ser la cabeza, ni la cabeza no puede pretender ser el corazón. Cada parte del cuerpo, cada miembro del mismo, tiene una función y una misión determinada. Y solo desde esa óptica se puede comprender qué es lo que significa e implica la ascensión de Cristo a los cielos. Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, no se marcha para desentenderse de los problemas de la Iglesia, sino que al contrario se marcha como cabeza de la Iglesia que es, como Señor que es, para estar a la derecha de Dios Padre, como abogado, como defensor de cada uno de nosotros. Porque Él, muriendo en la cruz, pagó la deuda contraída por nuestro pecado. La salvación es un regalo de Dios que el Señor te concede no por tus méritos, sino por los méritos de Aquel que subió a la cruz para salvarnos. Y por esa razón, Cristo, cabeza de la Iglesia, está a la derecha de Dios para interceder por nosotros como aquel que pagó la deuda contraída por nuestro pecado. No se ha ido porque no le interesen tus problemas, no se ha ido porque no le interesen las dificultades de la Iglesia, sino que se ha marchado porque su misión es la de abogar ante Dios Padre, porque Él pagó el precio de nuestra salvación. En segundo lugar, como consecuencia de esta imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo, tenemos que aceptar que la marcha de Cristo es también, por tanto, nuestra mayoría de edad, en el sentido de que cada uno de nosotros tiene que asumir sus deberes y obligaciones como piedra que somos del cuerpo místico de Cristo. Si el niño pequeño va siempre en brazos de los padres, no aprende a desarrollar su capacidad de caminar. Es verdad que a veces los niños son muy caprichosos y papá y mamá le dicen camina y el niño, si quiere, camina. Está muy contento, pero cuando se cansa empieza a llorar porque quiere que papá y mamá le cojan, porque en los brazos de papá y de mamá uno se cansa menos. Si a él le apetece moverse, quiere moverse y no estar con papá y con mamá, pero si está cansado de estar en brazos, prefiere caminar. Creo que es importante que no seamos caprichosos con Dios. Que el Señor se haya marchado implica que tú tienes que ser responsable en tu tarea como miembro de la iglesia y que tu fe tiene que ser una fe madura. Una fe madura no es la fe de aquel que quiere que Dios le quite los problemas, porque Dios no te ha prometido eso. Una fe madura no es la fe de aquel que cuando no comprende los planes de Dios se enfrenta con Dios como si Dios no le hubiera dado pruebas de que le ama y le quiere. No tratemos a Dios como un cualquiera, como si no hubiera hecho nada por nosotros, que sí lo ha hecho. No solo te creó y te creó por amor, no solo puso en tu corazón la conciencia para que distinguieras el bien del mal, no solo cuando te equivocaste tendió su mano sobre ti enviando a su hijo Jesús, sino que además Cristo murió por ti para salvarte. Que no comprendas a veces los planes de Dios no implica que Dios no te ame. Implica que Dios es más grande que tú, que Dios sabe más que tú y que por lo tanto hay cosas que no puedes comprender y que tienes que aceptar. ¿Tú eres la cabeza de la iglesia? No, yo no soy Dios, por lo tanto he de aceptar que Dios que me ama tendrá algún plan para mí. Si permite alguna cosa que me cuesta entender será por algo que aunque yo no lo comprendo, si el Señor lo ha permitido, será por mi bien. Aceptemos, por tanto, no de forma caprichosa, sino como personas maduras que tienen una fe madura que Dios nos ama. Y cuando no comprendas los planes de Dios, acepta el misterio. ¿Qué significa aceptar el misterio? Saber dónde está cada uno. Yo soy criatura, no soy creador. Yo no puedo pretender exigirle cuentas al que ha creado todo de la nada, al que llamó a la existencia lo que no existía. Y por lo tanto, Dios que es más grande que yo, me excede. Conozco de Dios aquello que Él me ha revelado. Pero hay tantas cosas en la vida que no puedo comprender. Haz un acto de humildad, acepta el misterio de que Dios es más grande que tú, mira la cruz y pide la ayuda al Señor, pero no dudes nunca del amor que Él te tiene. Una persona que tiene una fe madura sufre las cruces, pero no desespera, ni reta, ni tienta a Dios, sino que acepta la voluntad de Dios, reza más, ven más a la iglesia, practica más los sacramentos, pide ayuda al Señor para que te sostenga y te dé fuerzas. Pero no pretendas que Dios actúe siempre a tu antojo. No seas ese niño caprichoso que quiere ir en los brazos de papá y llora para que papá le coja. Que no quiere ir en los brazos de papá, patalea para que papá le deje y camine y haga lo que quiera. No podemos tratar así a Dios. Como miembros que somos del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a actuar con madurez. Nuestra fe no puede ser una fe de un niño caprichoso. Tiene que ser la fe de una persona madura que tiene razones para creer, pero que cuando no comprende, acepta el misterio, puesto que sabe que Dios le ama. Y en tercer lugar, que Cristo se haya marchado y por tanto la ascensión sea la fiesta de nuestra mayoría de edad, implica que hemos de asumir nuestras responsabilidades. Como iglesia, tenemos unos deberes. Como miembros de esa iglesia, tenemos que ser luz en medio del mundo. Y muchas veces, vosotros, los laicos, llegáis a lugares donde no pueden llegar los sacerdotes. Es cierto, y hay que decirlo bien claro, que es el Señor el que toca el corazón de las personas. No somos los curas los que santificamos a las personas. No son ni el Papa ni los obispos los que hacen santo a los fieles. Es el Señor. Pero el Señor se sirve de cada uno de nosotros. Si en tú, en tu trabajo, eres una persona íntegra, que cumples con tus obligaciones, que además tienes misericordia e intentas ayudar a los demás, pues estarás dando un ejemplo. Estarás sembrando amor a tu alrededor. Si como padre o madre educas a tus hijos cristianamente, si como padre o madre os perdonáis para, de esa manera, que el matrimonio no se rompa, os levantáis cuando ha habido crisis para caminar unidos, estáis dando ejemplo en medio del mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión y una tarea, la de ser cauce de la gracia de Dios. Cuando se empezaron a abrir las fronteras después de que, debido a la COVID, estuvieran los países aislados y no se pudiera viajar, empezaron a venir a la parroquia multitud de personas, y digo multitud porque es la verdad, que, gracias a Magnificat televisión, veían la misa todos los días o los domingos que nosotros emitíamos y venían porque sentían que esta parroquia también era parte suya. Es Dios el que hace todo. Para mí fue una lección importante saber que Dios es capaz de entrar en las casas y en el corazón de las personas. cuando todo estaba cerrado Dios entró y llevó esperanza por medio de un instrumento que muchas veces tenemos catalogado como malo como es Internet. Que si se producen delitos en Internet, que si la pornografía de Internet, que si los robos en las cuentas corrientes, que si las mentiras que se cuentan. Internet puede ser malo, pero también puede ser bueno. El problema no es el medio. El problema es el uso que nosotros hacemos de ese medio. Por lo tanto, el Señor se ha servido de ese medio que es Internet para entrar en muchas casas y llevar esperanza por medio de aquellas parroquias que grabábamos las Eucaristías y las subíamos a Internet. Y gracias a eso el Señor ha entrado para llevar esperanza. ¿Cómo puedes ser tu instrumento de Dios? Primero, viviendo tu fe como una persona madura. En segundo lugar, sabiendo que ese tesoro que has recibido tienes que llevarlo a los que están a tu lado porque necesitan esperanza. Si tú, como padre o madre de familia, como abuelo o abuela, llevas esa fe y esa esperanza a los tuyos, estás dándole lo mejor que Dios te ha dado. Tu fe y tu esperanza les dan consuelo en los momentos difíciles. Pregúntate, en la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos, yo que soy miembro del cuerpo de Cristo, estoy realizando aquello que el Señor como laico, como sacerdote me pide o por el contrario mi testimonio no es un testimonio que ayude, que lleve esperanza porque no me comporto como un buen cristiano, porque mi testimonio no es testimonio sino antitestimonio, porque en lugar de ser fiel o justo soy todo lo contrario. Se fijarán en ti, en el amor que tú pones, en tu manera de vivir y de esa manera siendo cristianos y siendo luz en medio del mundo podremos llevar el amor de Dios. Jesús les dejó a sus discípulos un mandato, id por todo el mundo y predicad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que ser testigos de este amor de Dios sobre todo por nuestra manera de vivir, por la integridad de nuestras costumbres. Pidamos al Señor que está en el cielo como abogado nuestro. Pidamos a Cristo que interceda ante Dios Padre para que seamos miembros vivos de su cuerpo y por lo tanto desarrollemos la tarea y la misión que Él personalmente a cada uno de nosotros nos ha encomendado. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y sube al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia para que sea testimonio de esperanza en medio del mundo, roguemos al Señor. Pedimos también por cada uno de nosotros para que nuestra fe madura nos ayude a ser testimonio del amor y de la misericordia divina, roguemos al Señor. Pedimos por los que no tienen fe, especialmente por aquellos que sufren y ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene y en nuestras obras de misericordia, roguemos al Señor. Pedimos también por la paz, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y la defensa de la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, oh Dios, cuyo hijo unigénito, nuestro sumo sacerdote, vive para siempre sentado a tu derecha intercediendo por nosotros. Concédenos acceder confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Jesús el Señor, el Rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte, ha ascendido hoy ante el asombro de los ángeles a lo más alto de los cielos, como mediador entre Dios y los hombres, como Juez del mundo y Señor del universo. No se ha ido para desentenderse de nuestra pobreza, sino que nos precede el primero como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos de esta bendito al que viene en nombre del Señor, osana en el cielo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día glorioso en que Cristo ha sido constituido Señor del cielo y de la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos Higinio, Felipe, María Jesús, Sandeni, Ricardo, Isabel, Leandra, José, Eduardo, Paz, Romeo y difuntos de las familias Azcárraga Gonzalo y Camacho Ruiz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entes en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 naturaleza humana ha sido tan extraordinariamente enaltecida que participa de tu misma gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Deseo que paséis un feliz fin de semana. Os voy a impartir la bendición final. Contestais a cada invocación. Amén. ¿Qué significa? Así lo creo. El Dios Todopoderoso por medio de su Hijo, que ascendió hoy a lo alto de los cielos y os abrió el camino para seguirle hasta su reino, os colme de sus bendiciones. Amén. Jesucristo que después de su resurrección se manifestó visiblemente a los discípulos y se nos manifieste también a nosotros como juez benigno cuando vuelva para juzgar al mundo. Amén. Y a quienes confesáis que está sentado a la derecha del Padre, os conceda la alegría de sentir que según su promesa está con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.